La Banda Mexicana La Banda Mexicana La Banda Mexicana Yo no sabía que en México había Jazz Manush Y te estoy hablando de guitarristas de 60 años Que tienen 45 años tocando Jazz Manush en Argentina Y que saben perfectamente como está el asunto en todo el mundo de este género Y que nos dicen Es que yo no sabía que en México tocaban esta música Que orgullo y que padre Y vengan por favor y suenan a mexicanos Y les ha causado un gran revuelo Ahora estamos formando juntos una red que se llama la red iberoamericana de Jazz Manush Y nosotros somos los representantes aquí en México de esa red Entonces sí, nos llena de mucho orgullo Pero todavía como que nos cuesta trabajo creer el impacto que eso va a tener En años posteriores en la escena de Jazz Manush Tanto en México como a nivel mundial O sea, el incluir a México ya en el mapa de todos los manucheros Que tienen 40 años haciendo esto Y que dicen Ahora hay unos chicos jóvenes en México haciendo esto Vamos al festival ahora en septiembre El festival Django Reinhardt en Medellín A finales de año vamos a presentar el disco Vamos a Zacatecas Vamos a Morelia Entrando el año que viene Vamos al DF Jazz Y o si enero, febrero Vamos a ir para allá Y en verano del año que viene De momento Jonathan y yo Pero esperamos que se nos unan también los chicos Que podamos hacerlo una gira Pero vamos a ir al festival de Jazz Manush Más grande del mundo Que es en Samoa Un pequeño pueblo a una hora de París Entonces vamos nosotros en el verano No tanto como una gira Si no queremos hacer como ese tipo de viajes De aprendizaje Donde vamos a tomar clases con los mejores Y esos son de entrada los planes Grabar otro disco el año que viene Vamos a firmar Bueno estamos ya por firmar contrato Con una disquera en Bogotá Que se dedica a hacer Música tradicional de diferentes lados del mundo Entonces vamos a firmar con ellos Para toda la distribución mundial De ahora si de los dos discos Pero trataremos de seguir en el camino De la independencia Con respecto a lo de producción Queremos grabar otro videoclip Y bueno hay varios planes Bueno a la gente que está viendo esto Y que le ha interesado conocer un poquito más De los Smoke Rings Quartet Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales Tenemos facebook.com Diagonal Smoke Rings Quartet Instagram igual Smoke Rings Quartet Twitter Smoke Rings 4T Tenemos el Youtube también Smoke Rings Quartet Manush Y la página web www.smokeringsquartet.com El disco está disponible en todas las plataformas digitales Desde Diesel, CD Baby, iTunes En Spotify lo pueden escuchar gratis Y esperen a finales de este año El segundo disco Smoke Rings Quartet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!